Este viernes se inaugura la exposición colectiva Ortega Brú y la mirada de los otros. La exposición se enmarca en los actos del centenario de Elis Ortega Brú que ha organizado en 2016 la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque que preside Dolores Marchena y podrá visitarse en la sala de exposiciones hasta el 16 de diciembre. La exposición consta de obras de 13 autores distintos como Manu Ortega, Ángel Ortega, Sergio Galea, Andrés Vázquez de Sola, Juan Gómez Macías, Pepe Barroso, Silvain Marc, Carlos Cruces, Isaac Cruces, Antonio López Canales, Miguel Núñez Chávez, Paco Guzmán y Castilla Zurita. La exposición consta de fotografías, pinturas y esculturas a las que se enfrentará otra de Ortega Brú. Por eso la muestra se llama Ortega Brú y la mirada de los otros, por esa dualidad de reinterpretar su obra por autores conocidos y afamados. En la exposición se mostrará el cuadro original del cartel del año del centenario, obra de Andrés Vázquez de Sola, hijo predilecto de la ciudad, en el que se reproduce al genial escultor e imaginero tallando un perro, uno de los iconos de San Roque. En el mismo acto de inauguración se hará entrega del título de hijo adoptivo a Enrique Hernández Muñoz Luíque, periodista especializado en el motor, conocido como Luíque. Fue amigo de Ortega Brú y cedió 24 piezas originales del maestro sanroqueño para su exposición en la sala dedicada al mismo. Muy ligado a la trayectoria sevillana del imaginero fue incluso su modelo para el San Juan del Entierro de Cristo. A Luíque se debe la cesión de una parte importante de la obra de Ortega Brú que quedó expuesta en el museo cuando cambió a la parte baja del palacio en 2012. La idea del consistorio es reconocer ese gesto en el año del centenario de Ortega Brú.